Fuerte complicación técnica la que hemos visto en los últimos meses en Amadeus. El sesgo bajista actual comenzaba a principios del mes de agosto tras confirmar el abandono de la media de 200 sesiones. Los meses de agosto y de septiembre los aprovechó para dar forma a un pullback a la media de 200 sesiones. Las caídas en las últimas dos semanas han llevado a su cotización hasta el soporte clave de los 26,22 euros. Su comportamiento en este nivel de precios es vital. Si al final los pierde, se confirmaría un cambio de tendencia a medio y largo plazo, que nos haría pensar en la continuación de los descensos hasta por lo menos el nivel de los 24 euros. Como era de esperar, sus niveles de acumulación se han complicado en las últimas semanas, lo que es una prueba más de su debilidad actual del valor. Por el momento no hay ninguna señal de fortaleza que nos haga interesarnos por la compañía.